Biografía de los españoles eminentes. Es un proyecto que pusimos en marcha hace unos cuantos años con tres objetivos, que son los que se razonan en la introducción de cada una de las biografías. Uno es el de promocionar el género biográfico, que es cierto que está adquiriendo cada vez mayor experiencia en nuestro país, pero que ha tenido un déficit comparativo durante muchos años y que era una causa digna de apoyo. En segundo lugar, la biografía también tenía por objeto dar a conocer a las generaciones actuales la biografía de personas, hombres, mujeres, eminentes, que o bien no tenían biografía o era muy antigua. Y en tercer lugar, el objetivo de esta línea de acción de la Fundación ha sido el de tratar de sustituir, no de sustituir, sino de complementar o de servir de contrapunto a una historia de España muchas veces obsesionada con los hechos negativos que separan y que desunen y contraponer y proponer al mismo tiempo una historia de España basada en la ejemplaridad, en la eminencia, en los ejemplos positivos de determinados españoles y españolas, para hacer un recorrido no tan fraticida como muchas veces se nos propone y mucho más fraternal. Y bueno, qué hermosa sería una historia de España que, como en nuestro ciclo, empieza con el cardenal Cisneros, nos podríamos ir más tarde, una figura desde luego un humanista esencial y termina en la última de las biografías cronológicamente, que es la de Ortega, y hace hacer un repaso con esa perspectiva de positividad, de eminencia, de figuras egregias, quizás sea más cohesiva que fijarnos en fechas que son interpretadas de manera discrepante según quien las mire. Y además hoy es un día particularmente gozoso para la Fundación, pero también para la sede de biografías, puesto que tenemos a las dos profesoras que han conseguido que finalmente satisfagamos una deuda que teníamos antigua desde que pusimos en marcha este proyecto y es el de que la serie de españoles inminentes se convierta por fin también en españolas eminentes, que es algo que llevábamos buscando durante mucho tiempo, pero nuestro proyecto biográfico tenía autoimpuestas unas limitaciones. Por ejemplo, la de que no queríamos biografías políticas. Segundo, no queríamos biografías particularmente cercanas, sin perspectiva. No queríamos una biografía de una persona que a lo mejor hubiera felicidad hace diez años o quince años. Y habíamos puesto aproximadamente el límite con la muerte de Ortega. Y en tercer lugar, tampoco queríamos, aunque a veces es inevitable, una colección de españoles inminentes que sea una especie de historia de la literatura, sino que encontráramos talento diverso que incluyera la literatura, pero no solo. Bueno, pues gracias a Ana y a Isabel hemos podido completar la lista de españoles inminentes con españolas eminentes y con dos historiadoras y biógrafas que ellas mismas son eminentes, así que de alguna manera son cuatro las mujeres eminentes que hoy nos convocan. Concepción Arenal y Pardo Bazán son gallegas, son mujeres en una época de hombres, son católicas pero amigas de los clausistas, son feministas, son escritoras de un talento descomunal, gozaron de celebridad en su época, tuvieron gran influencia social, una fuerte personalidad, fueron ellas de una clase que podríamos llamar ambas próspera, aunque con matices, fueron mujeres casadas, fueron madres. Concepción Arenal vivió 72 años, entre 1820 y 1873, y Pardo Bazán 70 años, entre 1951 y 1921, una diferencia de edad entre ellas de 31 años. Junto a estas vidas paralelas hay diferencias que vamos a explorar en esta conversación, vamos a explorar las similitudes y las diferencias. Concepción Arenal es quizá más filósofa, trabajo estricto en el concepto, como decía Hegel, que es lo propio de la filosofía, y al mismo tiempo una activista social. Tiene un algo de profético, de filantrópico y de evangélico. Pardo Bazán escribió ensayo y crítica literaria, con un gran sentido de la oportunidad y del acierto, pero quizá es más novelista, más en el trabajo de la imaginación que del concepto, consciente de su propia origen aristocrático, muy poco apocalíptica y muy integrada, y en el centro del poder político y social. Para mí, de manera un poco esquemática, son el modelo que luego repetirían Unamuno y Ortega. Concepción Arenal tiene algo de ese profetismo energuménico de Unamuno, y Pardo Bazán posee esa brillantez educadora y algo mundana de Ortega. Y ahora empiezan los interrogatorios, destacando esa parte de similitud y también de diferencia. Y empezamos por el origen, por su familia, por su infancia, por su educación, por su relación con sus padres. Concepción queda huérfana de padre con nueve años y de madre con veintiuno. Pardo, más aristocrática y quizá más pudiente, contó con el apoyo de su padre, poderoso y bien conectado durante casi cuarenta años de vida. Concepción Arenal se llevó mal con su madre, a la que le encontraba como mundana y convencional. Y, en cambio, la madre de Pardo Bazán fue una especie de niñera, fue educadora, adjunta a la dirección de su casa, consejera, y vivió hasta 1915. Seis años, solo seis años precedió la muerte de la madre a la propia Pardo Bazán. Entonces, la pregunta es, contadnos un poco, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Qué primeros años tuvieron? ¿Cómo fue la infancia de nuestros dos protagonistas, Ana? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Javier Gomá y a Lucía Franco por la invitación. Para mí es un placer estar aquí otra vez, hablando de Concepción Arenal y compartirlo con mi admirada Isabel Burdiel y con un maravilloso y exigente público, como siempre el de la Fundación Juan Marcos. O sea, que estoy encantada, aunque me tiemblan un poco las piernas, porque el interrogatorio de Javier Gomá no se sabe cómo va a ser. Pero, en fin, entonces, bueno, la primera pregunta es sobre el origen de Concepción Arenal. Es verdad que, bueno, un día tendríamos que averiguar qué pasa en el siglo XIX en España, que las mujeres, digamos, las tres mujeres más destacadas, Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, son gallegas. Entonces, la primera en nacer de las tres es Concepción Arenal y dicho que las dos, Emilia Pardo Bazán y Arenal, son gallegas, la verdad es que son de familias muy distintas y, en el caso de Arenal, yo creo que toda su trayectoria biográfica queda muy marcada por la historia de su padre. Su padre era un militar, Ángel del Arenal, un hombre que, en fin, que en 1820, con el trienio liberal, se vuelca, en fin, un hombre de ideas liberales, progresistas, etcétera, que, cuando regresa Fernando VII, recupera el poder, él, digamos, que es cesado de sus cargos militares y es desterrado a un pueblecito muy cerca de Ferrol, en Leiro, donde morirá al cabo de muy poco tiempo. Y yo creo, efectivamente, él muere cuando su hija tiene nueve años y ella queda completamente impactada por el sentimiento de fracaso que tiene su padre. Y, de alguna manera, cuando yo titule el libro La caminante y su sombra, la sombra de Concepción Arenal es siempre el padre al que ella, siendo pequeña pero siendo muy inteligente, lo ve desterrado, sin un sueldo completamente, digamos, hemos proscrito y, por tanto, para ella que un hombre de la valentía, de la admiración que ella siente por su padre tenga ese final tan dramático, pues eso la va a marcar, digamos, toda la vida. Entonces, Arenal está muy marcada, yo diría que de forma traumática, por esa muerte temprana y dolida o dolorosa del padre. Y, efectivamente, por otra parte, pues la madre era una mujer, hija de una buena familia del Ferrol, que se encuentra en una situación inesperada y que, por tanto, es fácilmente, digamos, imaginable que en los últimos años la pareja no fue feliz. Es decir, que la madre le reprochaba por qué no, en fin, no abdicaste de tus ideas liberales y te mantuviste en el ejército, tenías tres hijas que mantener, etc. Entonces, ese conflicto con Yugal se resuelve con la muerte del padre, pero con el distanciamiento que ya va a continuar hasta el final de la vida de la madre, con un distanciamiento de la madre. Es decir, que frente a la historia de Pardo Bazán, la de Arenal está muy extendida entre dos modelos. Aunque cuando muere la madre, ella, la hija, Concepción Arenal, según tu biografía, queda sumida en una crisis existencial poderosa, incluso reprochándose a ella misma una falta de docilidad o falta de ternura hacia su madre como consecuencia del conflicto que tuvieron en los últimos años. Sí, pero es significativo que no hay una sola línea en toda la obra de Arenal en la que ella mencione a su madre. En cambio, el padre aparece muy a menudo y sobre todo en su poesía. Es decir, eso ya es un silencio, es una elipsis muy significativa. Pero efectivamente, es que la madre muere con 41 años y vamos a decir que entre madre e hija las espadas están en alto en aquel momento. Es decir, la hija tiene 19 años, viste de una forma que es completamente, para la madre es un horror, porque no viste, en fin, de acuerdo con una joven de la buena sociedad madrileña, está todo el día rodeada de libros, quiere ir a la universidad. En fin, es un modelo que se aleja totalmente del modelo que la madre espera para sus dos hijas, las dos que quedan porque una ha muerto. Entonces, claro, en plena discusión constante, la madre muere de una forma bastante inesperada. Y es posible, eso solo es una hipótesis, pero es posible aventurar que incluso en la familia se le dijera cuántos disgustos causaste a tu madre, lo ves tal... Es decir, ella introyecta un sentimiento de culpa que ya no la abandona. Porque, claro, no ha habido una posibilidad de conciliación. Gracias. Bueno, lo del interrogatorio va en serio, los focos lo demuestran. Gracias por la invitación a Javier Gomá y a Lucía Franco y me alegro mucho de poder compartir este rato con Ana Caballé y hablar de su estupenda biografía y de un personaje que yo creo que ha conseguido algo muy importante y es que Concepción Arenal, que era un personaje del que sabíamos muy poco, que tenía una imagen muy severa, se haya convertido en un personaje extraordinariamente humano después de leer esta biografía. Respecto a la pregunta, Pardo Bazán fue una mujer privilegiada no solamente por haber nacido en una familia hidalga muy acomodada de Galicia, sino porque sus padres eran ambos liberales progresistas muy comprometidos, ambos muy educados tanto moralmente como intelectualmente y ambos muy dedicados a la educación de su hija, a la idea de que su hija podía desarrollar su individualidad o lo que llamaba el otro día su anhelo biográfico de una manera suficientemente libre y cómoda. Su padre participó en la revolución de 1854 de una manera digamos templada, pero fue diputado, fue diputado también en el 68 y era un reformista progresista clásico del XIX, alguien que le interesaba la política liberal como una política de mejoras prácticas y eso escribió varias cosas sobre ese tema y luego tuvo un desencuentro durante la revolución del 68 importante con su propio partido en torno al tema de la libertad religiosa. No acompañó a su partido le acompañó hasta la tolerancia religiosa pero no hasta la libertad religiosa y eso hizo que se retirara de la política bastante frustrado. Me he divertido bastante analizando sus discursos en el diario en las cortes porque era un hombre acostumbrado a tener predicamento en su entorno pero no un hombre acostumbrado a hablar en público en las cortes y era extraordinariamente ingenuo con lo cual fue objeto de bastantes ironías por parte de la unión liberal y de los progresistas. Y su madre era una mujer de enormes talentos artísticos, pintaba, hacía zapatos de madera muy particulares y acompañó a su hija desde el principio. Yo creo que esto fue muy importante porque yo creo que en el XIX el hecho de que aparezcan más los padres que las madres en general entre las escritoras del XIX tiene que ver con que la autoridad y la autoridad para escribir era una autoridad masculina y requerirse de la autoridad del padre yo creo que era más importante sobre todo públicamente pero emocionalmente y Pardo Bazán tampoco habla mucho de su madre y sin embargo su madre fue su ángel doméstico de manera que la libró a ella del estereotipo del ángel doméstico asumiendolo y además una persona muy culta la gente que las conocía recibían juntas vivieron juntas siempre en una casa separada por una pequeña una puerta era una mujer inteligente y culta de manera que en todos esos sentidos Pardo Bazán fue una mujer muy privilegiada lo cual explica también en parte su actitud muy gozosa y muy enérgica ante la vida bueno entonces ya han nacido han nacido y empiezan a tener una infancia en los primeros años gozosa diría por ambas partes y las circunstancias les obligan a las dos a ser autodidactas apenas tienen un maestro no van a la universidad lo que me interesa ahora es cómo es posible que en el siglo XIX mujeres abocadas al anonimato y a la oscuridad de la casa y del cuidado de los hijos y la atención al marido cómo es posible y cómo se produce su acceso a la celebridad algunos datos que compartimos con la audiencia Concepcional llega a Madrid con 14 años después de una infancia rural autodidacta y bastante aislada tiene ahí un cierto choque con la mundanidad y sociabilidad de la ciudad y después de casarse me parece que es con 28 años se hace un nombre público después de ganar un premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1861 con 31 años sobre un concepto que luego acabará abriendo camino y ser una línea constante de su investigación que es la filantropía luego por diferentes circunstancias adquiere también fama como autora de un manual del visitador del pobre eso en el caso de Concepción Arenal en el caso de Pardo Bazán gana ya con 24 años un certamen literario en realidad dos modalidades del mismo certamen literario escribe una novela con 28 años Pascual López con 30 escribe otra Viaje de novios con 31 la biografía de San Francisco que es ya también tiene un éxito una amplia recepción y es aplaudida por el público y la cuestión palpitante es una colección de artículos de crítica literaria sobre el naturalismo sobre el realismo que había traído de alguna manera de Francia y que tuvo una repercusión extraordinaria y que implicó algunos de los nombres más importantes de la época entonces tenemos al Concepción Arenal que con 31 años gana un premio pregunto su celebridad es a través en este caso del premio y en el caso de Pardo Bazán su celebridad que me gustaría destacar que es un hecho bastante asombroso ya lo es difícil en un hombre compitiendo con otros hombres todos ellos sedientos de publicidad de notoriedad pero encima una mujer parte de unas condiciones extraordinariamente desfavorables y sin embargo no digo rápidamente en el caso de Pardo Bazán quizá un poco más rápidamente pero relativamente temprano ambas consiguen tener un nombre ¿cuál es el proceso por el que pasan del anonimato a ese nombre público? Bueno yo creo que en el caso en fin de las escritoras del XIX tenemos que ubicarlas en el contexto romántico en el que aparecen las primeras escritoras que se creen vamos a decir los ideales de libertad que caracterizan al romanticismo europeo y que lo llevan a sus propias vidas y por tanto a la reivindicación de su derecho de escribir de publicar de seguir libremente sus vocaciones al menos en el caso de Arenal que por ejemplo nace el mismo año 1820 que Carolina ha coronado pues digamos que beben de las mismas fuentes y de los mismos ideales de libertad que lógicamente son unos ideales de libertad muy utópicos porque la sociedad estará un poco irá por detrás de esas vocaciones y tal en el caso de Arenal claramente hay dos etapas desde muy jovencita que empieza a escribir la única salida para una mujer con vocación intelectual era la carrera la literata lo que entonces se llamaba la literata es decir dedicarse a escribir versos cuentos publicar alguna cosa en la prensa etcétera en fin esa era la primera salida con la que las primeras escritoras españolas se dieron a conocer Arenal tenía una imaginación filosófica pero no poética es decir o no ficcional de manera que sus primeros versos sus primeras novelas realmente no tienen en fin ella las deja en un cajón no tiene ninguna proyección y es a partir de que se presente o el premio convocado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas con un ensayo titulado Las diferencias entre la filantropía la beneficencia y la caridad cuando ella se da a conocer como pensadora y yo creo que lo que impresionó en ese momento a la Academia de Ciencias Morales y Políticas fue el descubrir ella se presentó con un nombre masculino pero claro al descubrir que detrás de ese texto que era un texto luminoso muy bien planteado donde explicaba muy bien las diferencias entre los tres conceptos descubrir que allí había una mujer pues eso inmediatamente digamos en el pequeño Madrid intelectual no era un premio normal exactamente eso ya para ella la ubicó en un lugar bastante particular a partir del cual pues ya ella digamos que pudo y el segundo texto también fue muy importante el segundo texto el del también adquirió una gran popularidad en España y en el extranjero en España y en el extranjero efectivamente porque el título no acompaña el manual del visitador del pobre pues no es un libro que te llevarías a la mesita de noche pero en cambio es un libro que tiene unos primeros capítulos muy interesantes planteando problemas filosóficos el libro abre con una pregunta ¿qué es el dolor? y donde ella empieza a gestar su teoría del sufrimiento y como el sufrimiento pues puede ponerse a trabajar en beneficio de lo que ella considera el perfeccionamiento moral del individuo es decir que empieza a gestar lo que yo he llamado su política del espíritu y que su teoría filosófica pero yo creo que ese primer libro es crucial porque digamos que la ubica en Madrid como una mujer con un talento para la filosofía muy particular también Pardo Bafán ganó un premio la paradoja quiere o la ironía que quiso además que se lo quitara de alguna manera o en rivalidad con Concepción Arenal una Concepción Arenal ya consagrada y sin embargo una chica de 24 años desconocida 27 me parece el premio me parece que es 24 y con 24 o 27 o lo ponemos por mitad como 25 y medio o 26 pues gana no uno sino dos modalidades y una de ellas en rivalidad con Concepción Arenal lo que le provoca pues bastante disgusto a Concepción Arenal y a continuación publica unas novelas que van teniendo una creciente aceptación y la cuestión palpitante que por cierto inspira uno de los formatos de la fundación que tenemos cogimos o tomamos el nombre de allí de los lunes ahí parece que ya se remota se remata su celebridad es así Sí, así es claro entre Pardo Bazán y Concepción Arenal pasan desde el nacimiento de una a otra 30 años y el romanticismo se agota en buena medida y hay una nueva tendencia literaria que también es una nueva tendencia emocional que yo creo que es importante el régimen emocional cambia los historiadores de las emociones han hablado de esta cuestión en ese sentido Pardo Bazán si hubiera sido hombre probablemente hubiera seguido la carrera política como su padre porque iba de Suá un hidalgo gallego tenía en esas condiciones se hubiera interesado por la política pero como ha planteado Ana Caballé en ese momento la posibilidad de actuar en la esfera pública para una mujer estaba casi ceñida a la literatura y Pardo Bazán empieza sin embargo con el ensayo sobre Feijó que no le dieron en realidad no le dieron el premio a ninguna de las dos a ella le dieron un accessit lo cual le creó problemas porque inmediatamente pensaron que tenía que ver con las influencias de su padre y el que lo pensara a otra gente a ella le daba igual pero que lo pensara su mentor el crausista Ginar de los Ríos eso le resultó doloroso y como era tan absolutamente franca le escribió una carta y le dijo sé que usted piensa que yo no tengo la capacidad para haber ganado este premio lo que me interesa plantear es que lo he hecho de esta y de esta manera es muy capaz de ver sus limitaciones de ver sus aspiraciones y a partir de ahí ella empieza con el magisterio de Giner a trabajar cuestiones sobre ciencia el estudio sobre Francisco de Asís etcétera pero pronto se da cuenta de que ella lo que le gusta es escribir novelas y además lo que ya no quiere seguir siendo es la señora de Quiroga que es una pequeña celebridad en la Coruña que tiene una tertulia en el que todo el mundo más o menos la halaga y se da cuenta de que existe otro mundo su horizonte es claramente Madrid y París se va a París y allí se empapa de literatura nacionalista no también de literatura nacionalista pero sobre todo naturalista y vuelve y de una manera muy atrevida empieza a escribir una serie de novelas en esa línea y además hace algo y es hacerse ver y hacerse ver significaba en aquel momento escribir a todos los escritores y críticos literarios que ella admiraba y escribe a todos ellos mantiene una correspondencia interesantísima les cuenta lo que quiere hacer a Clarín a Menéndez Pelayo a Pereda a Juan Valera etcétera y es recibida en aquel ambiente tan masculino con una mezcla de sorpresa y recelo entonces contra lo que se podría pensar contra el tópico habitual precisamente el hecho de ser una mujer y yo creo que Arenal también le pasó precisamente el hecho de ser una mujer con esa potencia intelectual en un momento en el que se estaba construyendo la cultura de la celebridad de la celebridad literaria yo creo que la ayudó yo creo que la ayudó porque era un personaje interesante en esa esfera pública era un personaje distinto y he rastreado un poco en prensa cómo empiezan a aparecer semblanzas de Pardo Bazán en las que se intenta acomodar el hecho de que escribe de que escribe una literatura de corte naturalista que era considerada muy ruda incluso para los hombres por ejemplo Valera la odiaba y que además era una mujer una mujer de su casa una mujer inteligente y cómo intentar acomodar todas esas facetas de Pardo Bazán en ese momento en el que se está construyendo la cultura de la celebridad es realmente interesantísimo y a veces muy divertido ahora voy a preguntaros por algunas contradicciones no contradicciones de la biografía sino contradicciones de los personajes que biografiáis a juzgar por lo que vosotras mismas decís en la biografía ya han conseguido una celebridad una primera celebridad pero ambas las van consagrando Concepción Adenal gana más premios académicos es nombrada inspectora de cárcel conecta con los crausistas escribe libros de derecho penitenciario o derecho internacional que son traducidos es reclamada en congresos internacionales Pardo Bazán antes de doblar el siglo antes del año 1900 por tanto antes de cumplir 50 años es ya una celebridad celebridad nacional con nombre internacional gracias a las novelas Los Pazos de Ulloa La Madre Naturaleza sus celebérrimas conferencias en Ateneos sobre la literatura rusa su conferencia de París que tan resonante fue sus artículos de periódico porque estuvo permanentemente escribiendo artículos en el periódico y porque fue una soberbia polemista acumula polémicas literarias carlistas feministas regeneracionistas quizá incluso quizá si digamos que pesar quien es más célebre quizá Pardo Bazán fue la gran celebridad respecto al gran prestigio que tenía Concepción Arenal y es entonces aquí cuando vemos a las dos en el apogeo de su talento y de su madurez y de su plenitud cuando quisiera que con vosotras llamar la atención sobre algunas contradicciones que yo he observado sobre su personalidad en vuestros textos entonces empiezo primero me dirijo a Ana por Concepción Arenal la biografía presenta una Concepción Arenal filósofa y activista preconiza la dignidad por encima de la felicidad y en consecuencia se interesa por sacar de la indignidad a algunos infelices por ejemplo para los que pide compasión y piedad gente débil desgraciada vulnerable los presos los pobres los huérfanos los enfermos los heridos en guerra también las mujeres incluso desde desde el principio y se preocupa por el escalón más bajo de una sociedad y como alguna vez me gusta decir la temperatura moral de una sociedad se mide por cómo trata a los más débiles podríamos enunciar la ley del más débil y Concepción Arenal fue muy consciente de que subía la temperatura moral de su sociedad si ella se aplicaba a los más débiles y todo esto es de un mérito extraordinario pero al mismo tiempo su personalidad es atormentada es una mujer frustrada del número de los tristes como dice Don Quijote de él mismo hay algo reprimido incluso antinatural a veces incluso guardé a lo insano con esa exaltación del sufrimiento es como si tuviera una herida una frustración una represión y yo pregunto ¿cuál? ¿por qué? quizá está relacionado con este sometimiento autoimpuesto de su corazón del sentimiento y del placer esa pulsión profunda agónica por el respeto por ganarse el respeto por la respetabilidad que según ella está obligada en la mujer que sale del terreno doméstico tú mencionas un verso de ella solo quiere ser hija digna de un padre virtuoso aunque sea a costa de su felicidad de su placer de su inclinación o de la satisfacción de sus instintos y mencionas tres cosas o las que me gustaría que hablaras se percibe en la biografía desde luego una mujer muy virtuosa pero también una cierta exhibición de su virtud una ostentación de decencia y de rectitud hay en ese cuidado de los que están al margen un modo también de destacar ella considerándose ella misma marginal está con los marginales porque ella misma se considera marginal y en lugar de hacer un esfuerzo de adaptación a lo normal estar mejor en los márgenes de la sociedad y luego es una mujer virtuosa pero no es un poco una virtud antipática una virtud áspera sin dulzura y sin ternura y sin alegría bueno yo ya estaba completamente abandonada que siguieras interpretando esto es de tu biografía esto lo saco de tu biografía sí realmente o sea yo lo que veo más interesante es que Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal representan dos modelos de mujer muy distintos y es muy interesante porque claro estamos en el primer momento en que las mujeres intentan ocupar un espacio público ¿cómo lo hacen? entonces Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal adoptan actitudes muy distintas ellas realmente también mantuvieron bueno Emilia doña Emilia tenía una fascinación con Concepción Arenal pero en cambio Arenal nunca le perdonaría haber perdido con una cría de 24 barra 27 años luego os voy a preguntar luego eso lo vamos a consultar inmediatamente el premio cuando ella le había dedicado mucho más tiempo etcétera la prensa de la época hablaba del dogmatismo y de digamos y del carácter severo de Concepción Arenal efectivamente yo creo que ella en fin frente a una Emilia Pardo Bazán que es una mujer que hace ostentación de su feminidad Concepción Arenal tiene una obsesión ella quiere dedicarse a la filosofía la filosofía no es digamos un camino fácil para una mujer del XIX entonces de alguna manera ella opta por un ser neutro asexual totalmente y le está diciendo al público o a la sociedad por favor no me mires a mí olvídate de que soy mujer de ahí esa vestimenta completamente sobria para no llamar la atención que es cuando más la llamaba porque claro una mujer vestida de hombre en el XIX la llamaba mucho más pero le permitía ir a la universidad ¿no? asistía a clases a la universidad no de derecho como se ha dicho siempre sino de ciencias naturales y los pantalones tienen que ver con eso los pantalones tienen que ver porque ella se crió como tú has dicho en pueblos muy pequeños ella trepaba por las montañas se acostumbró a ir con unas botas y unos pantalones de campo entonces al llegar a la ciudad realmente se encontró con que las niñas del colegio al que la matricula su madre se burlan del acento se burlan de la indumentaria en fin de los ademanes toscos que tienen tanto Arenal como su hermana Tonina y allí yo creo que Arenal es donde marca vamos a decir digamos constata la falta de encaje que tiene con la sociedad femenina de su tiempo entonces ella está siempre reclamando atención por lo que dice y no por quien lo dice que realmente en fin ha sido un problema para las mujeres no me mires a mí fíjate en lo que digo y en todo caso discúteme la palabra no quien la dice la palabra pero efectivamente o sea tú haces hincapié en ese concepto virtuoso y ella está fascinada por dos cosas por el bien público es decir ella es una reformista lo que quiere es la mejora de la sociedad española y después tiene una fascinación por el sufrimiento yo creo que le viene de una concepción muy cristiana de la vida no católica pero sí cristiana entonces tiene una fascinación por el dolor está convencida de que el dolor ayuda a crecer a las personas que la felicidad es mucho más espuria viene y se va y que si se nos educa la felicidad se nos educa hacia digamos una posibilidad siempre fallida por tanto si a ti te preparan para el dolor para el sufrimiento para el conflicto te están preparando para una vida en la que no vas a tener los desengaños que vas a sufrir en el caso contrario y también pero luego prometo que las preguntas serán más cortas en caso de de Pardo Bazán Isabel a diferencia de la semblanza que es traída de la biografía de una mujer un poco más extendida torturada está claramente en buenos términos con ella misma y con el mundo y con la sociedad y con el sexo que le ha tocado y su destino y con su estómago como decías el otro día en la cita es alegre es gozadora es autosatisfecha con deseos de reírse tolerante y las prerrogativas de partida son incluso en su caso tú ya lo has dicho exorbitantes un padre que la financia y la conecta una madre que es su secretaria su niñera su consejera un marido que no molesta porque además se separan se separan pronto unos amigos bien conectados una tertulia por donde pasan ministros y personas muy distinguidas toda la maquinaria yo leyendo tu biografía uno puede observar toda la maquinaria familiar muy bien engrasada al servicio de la carrera de la niña como la llamaban al principio hay algo un poco arribista un poco medrador algo centrada en los talentos extraordinarios de la chica su carrera su proyección su profesional construcción de su celebridad también un cierto egoísmo de clase de ser interesado por la suerte de otras clases que en caso eso contrastaría con Concepción Adrenal y a mí me ha surgido una pregunta y es se la ve tan absolutamente centrada en su carrera y en la construcción de su prestigio que si eso puede llegar a restar fuerzas para la libertad del arte sería capaz tú piensas Pardo Bazán de dedicar tiempo riesgo peligro años de esfuerzo de experimento a una obra artística si ella pensase que eso iba a perjudicar su carrera su promoción su aceptación es quizá al final como algo sugeriste en tu conferencia del martes su gran gran obra de arte es su propia vida es su propio nombre y es su propia celebridad siendo sus novelas sus conferencias su crítica literaria sus empresas editoriales ladrillos en la construcción de su gran figura que es su vida y su nombre por encima incluso de las obras de arte bueno esta pregunta sí que es una pregunta complicada porque Pardo Bazán es todo eso pero también es más yo querría impugnar el punto de partida de la pregunta desde el siguiente planteamiento Juan Valera por ejemplo o Menéndez Pelayo sus familias en el caso de Juan Valera es evidente se pusieron al servicio de las ambiciones de su hijo y le ayudaron todo lo que pudieron el concepto de familia extensa que ayuda a sus miembros a lograr sus ambiciones sigue siendo pero entonces era muy clásica del siglo XIX por lo tanto el que se llame medradora y arribista a Pardo Bazán puede tener un punto sexista en el sentido de que hacía exactamente lo mismo que hacían sus colegas varones escribir a quien había que escribir intentar estar en los sitios donde había que estar ella no podía por su sexo por ejemplo frecuentar las tertulias masculinas o los cafés pero entonces montaba su propia tertulia y hay algo que me parece importante en Pardo Bazán ella es radicalmente antirromántica y en ese sentido la idea del escritor romántico que no tiene atormentado que se preocupa de su obra que no tiene ningún interés por la fama al menos aparentemente etcétera es algo que impugna y lo impugna desde el punto de vista intelectual ella lo que le interesa es el modelo del escritor profesional que esos 30 años de diferencia con Arenal son importantes el escritor profesional que debe lo que hace a su mérito y su talento tanto en lo que escribe como en su capacidad de conectarse con el mundo y tener una buena relación en su entorno literario contra este planteamiento tan franco en su caso se armaron una serie de argumentos llamándola vanidosa arribista etcétera pero se lo llamaban los mismos que luego leen sus correspondencias entre ellos que estaban está haciendo exactamente lo mismo pero no el problema es que lo hacían hombres y entonces lo que en su caso era arribismo en el caso de los hombres era legítima ambición y en ese sentido yo creo que Pardo Bazán nos plantea ese tipo de preguntas y era una mujer que gozaba de la vida absolutamente porque tenía una concepción simplemente voy a leer si me permites muy brevemente esto que escribió en cuentos de Navidad y Año Nuevo porque son las dos facetas de Pardo Bazán Pardo Bazán no era simplemente una señora que se lo pasaba muy bien porque para escribir los pasos de Ulloa o para escribir la quimera hace falta también pasárselo bastante mal entonces ella lo que plantea es yo no tengo vocación de suicida pensar que estamos en un momento de crítica al régimen emocional del romanticismo dice yo no tengo vocación de suicida a mí la vida me parece amable y Dios bueno y sus obras perfectas el arte me proporciona goces la naturaleza me vivifica creo en la amistad no atravesándose el interés y no tengo mal el estómago es a lo que te referías antes pero en el mismo un párrafo más abajo dice si no descendieres al mundo inferior si no descendieres al mundo del dolor serás siempre inferior a ti misma quien no realizará la bajada a los infiernos que no se tenga por artista humano es decir que fue capaz de darse cuenta que tenía que mirar al lado oscuro de la vida también y el hecho de que su literatura fuera literatura naturalista que es una literatura que se preocupa por los aspectos feos de la sociedad o eso decía por ejemplo Valera lo demuestra yo creo que creo que te he contestado más o menos me permites Javier no estaba pensando que claro en el momento es curioso pero Arenal genera menos rechazo que Emilia Pardo Bazán ¿por qué? porque tiene esa actitud retraída así como Emilia Pardo Bazán se va a París y dice ¿a quién hay que ver? hay que ver a Víctor Hugo pues ella se va y visita a Víctor Hugo cuando publica los estudios penitenciarios y el mayor penalista digamos de prestigio Ecop Wines le dice usted tiene que venir al Congreso de Estocolmo usted tiene que ir tiene que presidir una sesión su libro es maravilloso ella le dice que no y incluso pues Wines a través de otro abogado amigo le dice por favor dígale a esta señora la queremos conocer lo tiene todo pagado por favor solo tiene que coger un tren o dos y tal nunca salió entonces es que son dos modelos que también efectivamente reflejan Hay un artículo muy interesante de Nere Aresti que se llama Juegos de integración y resistencia en el que analiza las dos estrategias de crear un personaje público de Arenal y Pardo Bazán hay una estrategia de integración en el personaje de la mujer virtuosa que no tiene ambiciones públicas porque iría en contra de su naturaleza y hay una estrategia de resistencia y de decir pero eso no solamente es un problema de carácter creo yo yo creo que es un problema de momento histórico también yo creo que tiene que ver porque la generación posterior a Pardo Bazán ella les abrió la puerta para que el concepto de mujer pública no tuviera doble sentido Sí bueno es que voy a entrar en el apartado feminismo que además podría ser extenso por lo menos en mis notas es bastante extenso pero es que quedan bastantes asuntos todavía porque quería tocar a ver si nos da tiempo antes como marco para aproximarnos al concepto del feminismo de las dos no sé si estáis de acuerdo con este retrato Concepción Aderal es liberal social se preocupa por mejorar la sociedad desde abajo los presos los pobres los huérfanos los enfermos y Pardo es una intelectual más estética política que trata cambiar desde arriba consciente de los deberes de las clases privilegiadas Concepción Aderal es más democrática igualitaria y Pardo Bazán tiene ese toque elitista individualista excéntrico según Stuart Mill que dice que la excentricidad es la esencia de la individualidad y bueno y tiene una cierta querencia al despotismo ilustrado digo Pardo Bazán oscilando entre el carlismo el conservadurismo y en ocasiones incluso una cierta sugerencia de autoritarismo Concepción Aderal es pacifista y Pardo Bazán llega a decir la violencia me subyuga cierto que en una carta privada me parece que este es el contexto con el que os presento ahora el renglón del feminismo las dos son presentadas en las biografías por su brillantez por su extraordinaria capacidad intelectual son acusadas de varones de varoniles de un cerebro de hombre encerrado en un cuerpo como si solo perteneciera como si esas dones fueran propios solamente del hombre y que estén en posesión de una mujer casi constituye un monstruo de la naturaleza hay que decir también que Pardo Bazán tiene una nota de recuerdo de la de la condesa de mina y de concesión en que también sugiere rasgos varoniles es decir incurren en lo mismo bueno es necesario dice algo más de un bozo dice algo más de un bozo dice que tiene una de las dos tres aspectos del feminismo aunque ya empieza a hacerse y me quedan muchas cosas que querría por lo menos tocar con vosotras primero la relación con la sociedad por decirlo muy brevemente el periodo isabelino parece que tiene menos hostilidad hacia la mujer que el de la restauración siendo anterior Concepción Reinal da la sensación de que evita la conflictividad hasta cierto punto acomodándose a la masculinidad de la sociedad de lo cual sería símbolo los pantalones mientras que Pardo Bazán mantiene la falda y eso como símbolo de su carácter batallador es verdaderamente asombroso en el libro el acoso la violencia la hostilidad la ridiculización y me asombra y admiro la seguridad bienhumorada de ella sin complejos sin rencores sin aparentes inseguridades cierto que ella no aireaba en público sus inseguridades tampoco su carácter su civilizada lucha contra la envidia el prejuicio el sarcasmo el desprecio el insulto el ataque la sátira y la permanente ridiculización primera pregunta ¿estáis de acuerdo en que la hostilidad hacia la mujer creció en los últimos decenios del siglo y por tanto la actitud que tuvo que afrontar Concepción Arenal respecto a la misoginia de su época fue distinta de la que tuvo que afrontar Pardo Bazán bueno en parte es debido a que a medida que pasa el siglo y las mujeres van ocupando lugares públicos vamos a decir que esa hostilidad va creciendo y se arma de alguna manera intelectualmente por tanto en el periodo de la restauración ya tenemos el modelo del ángel del hogar perfectamente ubicado y esas escritoras están completamente digamos fuera de lugar en ese sentido o sea que sí a medida que avanza el siglo y las mujeres van ocupando espacios pues digamos que la ideología masculina se va protegiendo armando y por tanto va construyendo un modelo femenino completamente ajeno a todo esto si yo creo que tienes toda la razón en lo que dices ha hablado los historiadores que están trabajando sobre eso sobre los momentos de crisis de masculinidad que coinciden con los momentos de mayor conquista de derechos por parte de las mujeres pero también hay una cuestión y es que en el reinado isabelino políticamente está todo mucho más abierto hasta la revolución del 68 la revolución del 68 es un momento es un momento de cambio porque asustó mucho a las élites dirigentes incluso a las progresistas y en el caso de la familia de Pardo Bazán es evidente ese padre que había sido progresista durante todo el reinado de Isabel II en el sexenio aparece un nuevo actor político que podrían ser las clases populares organizadas más o menos organizadas el federalismo etcétera y le lleva el carlismo a ella eso le lleva a ella su marido que venía de una familia liberal también también se hace durante un tiempo de su juventud carlista lo cual tiene que ver con una peripecia personal pero de nuevo con una peripecia histórica y es el corrimiento de tierras hacia la derecha de las élites liberales durante el periodo de la restauración y yo creo que bueno yo he intentado analizarlo así he intentado conectar lo que ocurre en el entorno con lo que le ocurre a ese personaje sin que haya una determinación clara pero lo que hablabas de la crisis de masculinidad es clara porque va todo eso va ligado y sobre el tema del monstruo que se sienten muchas mujeres que se sienten cerebros de hombre en el cuerpo de una mujer esto lo decía la primera vez que yo lo he leído de las primeras que lo dijo bueno fue el señor Juan Inés de la Cruz pero también la que lo dijo más claramente fue Mary Waston Craft que por cierto su hija escribió Frankenstein que es una novela sobre cómo se crean los monstruos y en cierto sentido tiene gracia que Mary Shelley muriera el mismo año que nació Emilia Pardo Bazán una pregunta ya sobre la doctrina feminista de ellas Concepción Arenal escribe La mujer del porvenir años después La mujer de su casa Pardo Bazán escribió sobre la evolución de Concepción Arenal Pardo Bazán creó una colección de biblioteca de la mujer es también en su caso una promoción incesante de la causa femenina muchas veces confundida con su propia causa como representante eminente de la causa femenina y se observa una centralidad de la mujer en sus novelas y en sus cuentos donde vemos que la mujer tiene destino tiene un destino no solamente subalterno sino que tiene un destino propio que tiene deseo tiene también deseo sexual y que sufre una opresión y una simpatiza empatiza con esa opresión que las novelas de Pardo Bazán va describiendo pero en su doctrina quisiera saber si estáis de acuerdo con esta definición un poco un poco tosca Concepción es partidaria de un feminismo de la igualdad y Pardo Bazán de un feminismo de la diferencia eso es cierto bueno esto se está poniendo cada vez más difícil cuando decías eso del feminismo en el caso de Emilia Pardo Bazán ella exalta sobre todo el derecho de la mujer al deseo Concepción Arenal defiende el derecho de la mujer al ser es decir a un logos propio autónomo que en aquel momento no tenía y por tanto yo creo que desde el punto de vista del feminismo tienen ideas distintas pero comparten la antipatía que despiertan en las mujeres pero Pardo Bazán por ejemplo no le gusta que para Concepción Arenal ser una mujer que trascienda la casa le obligue a ser una mujer virtuosa porque se puede ser una mujer con una dimensión pública pero no a través de la virtud de la filantropía y de la beneficencia sino también a través de la literatura y eso es algo que Pardo Bazán por lo que yo deduzco de los textos dice se puede ser una mujer con proyección pública y no necesariamente a través de la filantropía Efectivamente y en cambio Concepción Arenal sostiene que claro la mujer si quiere demostrar su valía no tiene que dar ninguna oportunidad ninguna ocasión a los hombres para poner en duda esa valía con un comportamiento moral que desdiga esa valía intelectual entonces para Concepción Arenal la mujer tiene que ser doblemente moral para poder presentarse de una forma que no digamos no admita la crítica en cambio Emilia Pardo Bazán sostiene que las mujeres tienen todo el derecho a vivir y a en fin y a expresar su deseo cosa que para Arenal no porque está en un momento en el que tiene que demostrar que es la virtud la que la conduce a la autonomía exactamente y en ese sentido perdón Arenal es una mujer más frustrada que Pardo Bazán obviamente es anterior también está en otro mundo son 30 años son fundamentales en la historia de España y Pardo Bazán es verdad que es un poco un eslabón suelto desde el punto de vista de su de su construcción biográfica de lo que ella quiere es verdad que ella enfatiza la libertad por encima de la igualdad lo cual es por otra parte típico de las élites liberales de la restauración pero en lo que hoy se conoce el debate dentro del feminismo entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia Pardo Bazán sería feminismo de la igualdad en el sentido de que ella cree que todo lo que hace un hombre lo puede hacer una mujer y que no hay una naturaleza femenina ella ha leído Stuart Mill y entonces para ella eso es fundamental Stuart Mill da un cambio enorme en el pensamiento feminista cuando dice no podemos saber la naturaleza de las mujeres porque los obstáculos artificiales son tantos que no sabemos quién es y en ese sentido ella lo que plantea es que por ejemplo ella no cree y es las únicas cosas en las que rebate a veces Arenal ella no cree que las mujeres sean superiores moralmente porque al estar ligadas a la maternidad como plantea quizá Arenal tienen una mayor capacidad de empatía ella cree que hay mujeres moralmente superiores y mujeres moralmente inferiores y lo mismo que los hombres y ella reclama la igualdad en nombre de la diferencia del derecho a la diferencia y en eso es extraordinariamente extraordinariamente moderna la individualidad la individualidad exactamente en nombre del individualismo reclamo la igualdad de los sexos es lo que dice y en ese sentido Arenal sería más partidaria del feminismo de la diferencia por jugar con tus conceptos porque ella sí está convencida de que la mujer es moralmente superior y lo dice en una frase en fin muy sintética porque la mujer necesitándolo más delinque menos es decir necesitándolo más delinque menos es decir desde el punto de vista digamos de la delincuencia el mundo de las prisiones etcétera las mujeres cometen muchos menos delitos que los hombres y en cambio pueden tener vidas mucho más precarias y necesitadas para ella esa es una observación que le permite pues esa conclusión y ahora tenía un apartado muy sabroso sobre el matrimonio pero que me temo que voy a tener que saltar y otro sobre las relaciones entre ellas pero que quizás se pueden resumir en que Concepción Arenal pudo en primer lugar un día le presentan como nueve años a la niña prometedora y Concepción Arenal hace el famoso ah sus padres la presentan como un prodigio una especie de Mozart y ella no muestra ningún interés y ese ah le persiguió como un eco toda la vida a Pardo Bazán en segundo lugar ese enfrentamiento con el certamen que antes hemos mencionado y también esos momentos del final de la vida de Concepción Arenal en que se plantea dónde publicar un libro le dicen que en la colección de Pardo Bazán y dice que nunca que allí nunca también tenía un apartado sobre Rosalía de Castro como especie como de figura tutelar con ellas pero bueno antes voy a pasar un poco sobre ello y os voy a hacer una pregunta ¿a quiénes admiraron y a quiénes odiaron? Pardo Bazán Concepción Arenal ¿a quién admiró y a quién odió? de vuestras biografías salen muy bien parado Giner en las dos como una persona realmente adorable feminista atento buena persona inteligente muy inteligente Solustión de Olozoga también sale bien luego sale muy mal en la tuya el brunete machista de Clarín Benétez Pelayo y Pereda bastante mal Ortega al final y así así Valera unas veces sí y otras veces no pero yo os voy a preguntar aunque sea que me digáis dibujéis rápidamente sobre dos relaciones especiales Concepción Arenal y la Condesa de Mina y Pardo Bazán y Galdós lo de Condesa de Mina que es una mujer verdaderamente extraordinaria yo cuando leí el capítulo que además te recreas un poco en el personaje verdaderamente haces bien en hacerlo porque es una mujer extraordinaria ¿cómo fue su relación? ¿cómo calificarías esa relación? Bueno la verdad es que se llevaban 12 años de manera que en fin no es lo normal porque las amistades femeninas acostumbran a compartir la edad cuando son tan intensas como la suya pero ellas se llevaban muy bien se entendían muy bien y de hecho son dos almas gemelas es decir son dos mujeres con una gran vocación intelectual Mina mucho más historiadora de haber seguido ella una trayectoria digamos profesional Autora de las memorias Sin duda ninguna es la única mujer barra varón o sea que escribe cinco volúmenes cinco libros autobiográficos siempre vinculados a la historia de su marido pero en el fondo los escribe ella y es ella la que cuenta la historia es decir una mujer que tenía una gran vocación historiadora se ha perdido prácticamente su memoria pero era muy interesante y comparten son conservadoras son católicas son reformistas y le quieren arrebatar a la iglesia la administración o la gestión de la caridad entonces en ese sentido yo creo que ellas tienen digamos las mueve un impulso importante yo a veces he pensado que entre las dos no sé son como la obra social de la caixa para entendernos es decir llevan a cabo una obra social absolutamente impresionante ellas dos solas y bueno de Galdós Galdós es ocho años mayor existen cien cartas que ella le escribió a él no las de vuelta porque se han perdido y entre 1889 y el 91 parece que tuvieron lo que califica un amor nervioso y moderno y quizá lo de moderno sea porque es un amor en pie de igualdad y que tú destacas mucho en la biografía que es quizá un caso único en la época de dos escritores hombre y mujer que tienen una relación de amor de igualdad y luego además se lee con verdadera pasión pues la tradición de ella con Lázaro Galdiano pero la falta de escrúpulos religiosos o morales de una persona que sin embargo se profesaba religiosa católica la actitud extraña de Galdós sus relaciones con mujeres inferiores sus relaciones que tú llamas episodicas y mercenarias su hijo extramatrimonial al final justamente de la relación una relación en que no se sabe quién ama más y quién ama menos da la sensación de que los dos aman a medio gas con mucho cariño con mucha admiración con mucha pasión por momentos pero no hay quizá también porque estaban los dos persuadidos de que tenían que respetar las conveniencias de que no tenía futuro que era la única manera de hacerlo y luego una relación que terminó en una amistad de socorros mutuos de apoyo de cariño de solidaridad entre ellos que es emocionante de leer Sí, la verdad es que es una relación muy interesante la pena es que sabemos tenemos a Galdós refractado en las cartas de ella ella le dice tú dijiste y entonces yo te digo pero no tenemos las cartas de él entonces es ese amor nervioso y moderno en el cual es verdad que están en cierto sentido a medio gas son personas muy distintas ella admira enormemente a Galdós es realmente más que Solá desde luego que los Goncourt su modelo en muy buena medida es Galdós empieza admirándole intelectualmente y luego tiene una relación amorosa muy intensa durante unos años Y lo admira personalmente dice que le desarma su humildad su modestia su sencillez Sí, sí eso en varias cartas cruzadas dice que Galdós es una alegría por eso por esa humildad por esa modestia por esa transparencia que ella valora mucho porque vive en un mundo muy petulante y en ese sentido tener a alguien claro y honesto como Galdós a su lado es muy importante yo creo que fue una relación muy apasionada muy interesante como dices derivó después en una amistad en que Galdós siempre la apoyó en los momentos especialmente en el tema de la academia cuando más se la ridiculizó Incluso en la polémica con Pereda ahí no sabemos lo que ocurrió No sabemos lo que ocurrió porque Galdós también era amigo de Pereda pero en ningún momento a diferencia de las cartas de Pereda o de Valera o de Menéndez Pelayo con la verde también que se cruzan y hablan mal de Pardo Bazán no hay nunca la más mínima en la correspondencia de Galdós y quería decir algo sobre la Condesa de Mina realmente son unas páginas extraordinarias de tu biografía la Condesa de Mina la Condesa de Mina merece una biografía será desde luego difícil pero Pardo Bazán decía de ella la Condesa de Mina es la pasión política ¿política? política ¿por qué? que fue mayor porque cuando estuvo con la reina por eso no previamente porque ya digamos comulgó absolutamente se identificó absolutamente con el liberalismo que defendía su marido y su conversación por lo que sé cuando trabajé sobre Isabel II era una conversación con un tono político muy fuerte Mina era profundamente política lo cual también tiene que ver con los años que le lleva a Arenal porque es más de la época combativa del liberalismo y realmente merece una biografía creo que testaron se dejaron bienes mutuamente en algún momento Mina le dejó unas acciones y algunos regalos personales a Arenal es una amistad femenina una amistad femenina realmente interesante Pardo Bazán tuvo menos amistades femeninas de ese calado pero las tuvo también con mujeres más jóvenes con María Martínez Sierra y con Blanca de los Ríos por ejemplo lo cual es también interesante las otras amistades fueron más bien de mujeres aristocráticas pero no tan intensas tuvo una amistad una amistad muy intensa con una británica que ahora no me acuerdo el nombre Cunningham pero en realidad lo mismo que le pasó en parte a Arenal su sociabilidad era más masculina más masculina se rodean fundamentalmente de hombres aunque Arenal tenga esa amistad con Mina si me lo permites es que recordaba una anécdota de Emilia Pardo Bazán que cuenta Narciso Lle en sus memorias cuando ella visita Barcelona y tiene precisamente esa historia tórrida con Lázaro Galdiano que se encuentran en la feria de muestras cuando tal y Narciso Lle le pregunta bueno doña Emilia tal bueno está con un grupo de escritores y tal y le preguntan a doña Emilia si está pensando en escribir algo de teatro porque tal y entonces doña Emilia con toda su campechanía que Arenal le hubiera horrorizado le dice a Narciso Lle pues sí mire ya me está dando pataditas en el vientre Narciso Lle se quedaron todos los catalanes oh oh que dices melindroso tenía ahora precisamente una pregunta que voy a soltar sobre el teatro porque resulta que en el museo de Pontevedra has descubierto que en esa caja escondida había ocho obras de teatro desconocidas de Concepción Arenal y luego hay un capítulo del proyecto teatral de Pardo Bazán que es de los pocos capítulos de su historia deslumbrante que es un absoluto fracaso con María Guerrero entre otras cosas y bueno estrena tres casi prácticamente en un año y cada cual va peor y dicen que es alguno de los peores estrenos de la historia del teatro español pero bueno viendo las apremios del tiempo voy a empezar ya al declinar lo que Seid el crítico llama el estilo tardío que pasa con los últimos años en el ocaso de estas dos grandes mujeres cuando como dice este crítico a veces en el estilo tardío el estilo colisiona con el gusto vigente o con su propia obra anterior como fue en los últimos años yo de la biografía deduzco que Concepción Arenal supuestamente melancólica triste despliega una actividad extraordinaria en los últimos 10 o 15 años gana otro concurso escribe las colonias penales en Australia publica los estudios penitenciarios la obra que le daría una gran proyección internacional y admirarían penalistas del mundo entero publica ensayos sobre el derecho de gentes su último libro el visitador del preso que estaba escribiendo y que sin embargo fue póstumo y en cambio Lapardo Bazán en los 10 últimos años de su vida 1911 1921 después de Dulce Sueño su última novela parece que se produce un cierto decaimiento de su fuerza creadora y que anhela o se centra quizá por ese decaimiento en los honores en el doble título nobiliario el pontificio y el concedido por el rey el ser miembro del Ateneo es nombrada catedrática le elevan una estatua le ponen una calle termina el paso de Meirás nuevo rechazo en la Real Academia y esa crítica tan hermosa de Cosío en que le dice que no si está por el bollo o está por los honores que a mí me parece que está muy bien traído y en realidad Pardo Bazán tampoco está mayor porque tiene 60 años y Cervantes y el Quijote con la segunda parte con 67 o 68 pero da la sensación de que Concepción tiene un momento de apogeo final en esos años tardíos y Pardo Bazán lo tiene en el sentido social y público pero que sin embargo se produce un decaimiento de sus energías creadoras ¿es así? Yo creo que son las dos cosas es decir que tiene realmente ella trabaja hasta el último momento en el año ella muere en el 93 y en el 92 está preparando sus obras completas y está decidiendo qué escritos van a van a van a entrar en esas obras completas y cuáles no es decir que tiene en fin una idea de la posteridad muy clara pero al mismo tiempo tiene una sensación ella repite muchas veces que se ve a sí misma como la voz que clama en el desierto porque está digamos desde el punto de vista intelectual está ya domina vamos a decir toda la esfera del derecho tiene obras muy importantes es muy de profeta pero al mismo tiempo o sea se están produciendo las reformas penitenciarias y no se llama arenal no se la convoca en la construcción de la cárcel modelo de Madrid entonces ella que no tiene digamos ningún talante político y que debía ser bastante digamos antipática en el trato social pues tiene la convicción de que predica en el desierto aunque luego tenía mucho sentido el humor sí en privado en privado en privado sí sí ella tiene una capacidad de amistad porque tenía amistad de amistad de amistad sí por supuesto que sí pero tiene esa idea en los últimos años de que en fin de que es una voz que predica en el desierto es decir que no ha conseguido digamos encajar y encontrar la forma de influir socialmente que sí que lo hizo pero ella pensaba que no sí en el caso de Pardo Bazán creo que el último capítulo de la biografía se llama los años irrevocables en aquellos en los que ya has digamos diseñado tu figura y ya no tienes la posibilidad de cambiar de personaje ese personaje final tiene un punto de patetismo yo creo que hay se ha convertido en un icono de la restauración en Doña Emilia que es objeto tanto de caricaturas pero como también de semblanzas se ha convertido en un icono de Madrid también y al mismo tiempo escribe escribiendo muchos cuentos pero ya no tiene ha agotado su ciclo ha agotado su ciclo más tarde que muchos escritores de su generación porque Clarín o Galdós mismos no fueron capaces de reinventarse con el modernismo y ella fue capaz de reinventarse con el modernismo cosa que le reconoce María Martínez Sierra o Gregorio Martínez Sierra etcétera pero hay una hay una especie de refugio en el mundo aristocrático que probablemente es un consuelo e intenta situar bien a sus hijos es un lugar donde le dan honores y no le dan y no le propinan arañazos hay algo de eximio declinar en Pardo Bazán durante esos años que son por otra parte muy interesantes porque cuando tiene está enfadada de nuevo tiene una potencia intelectual tremenda en algunos artículos y al final de su vida se la identifica con el mundo más conservador o incluso proto no digamos ese término pero muy autoritario y sin embargo al final de su vida Carretero el caballero Audaz que era un periodista muy reaccionario le pregunta pero bueno doña Emilia usted sigue siendo feminista y él le dice yo sigo siendo feminista radical esa es mi agenda política y eso se lo dice pues muy poco antes de morir de manera que esa energía no la abandona pero ya es un persona es la parte que más me ha me ha conmovido escribir de la biografía y sin embargo es muy bonito que nunca pierde en un sentido que podríamos llamar de la deportividad cuando le nombran catedrática y al principio van unos cuantos estudiantes y al final no va más que uno y ya con ese uno se lo lleva a tomar buen helado revela que en lugar a mí me pasa y yo estaré amargado durante años da la sensación de que ella vivía con una cierta deportividad sí mantuvo la tenía una gran deportividad mucho sentido de mucho sentido del humor sabía un poco por qué estaba pasando eso con el boicot que le hicieron a sus clases en el cual colaboró un poco Ortega no tenía resentimiento no tenía resentimiento era una mujer que podía ser escéptica burlona pero no era ni cínica ni resentida y tampoco en tu libro no habla mal de la gente no incluso de Clarín cuando muere Clarín escribe que Clarín fue su enemigo especial durante prácticamente toda su vida escribe una necrológica de Clarín realmente muy 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 bonita no sé creo que quería decir algo pero se me ha olvidado la última pregunta antes de la última pregunta la última pregunta la última es de cierre pero la última pregunta creo que tenemos que decir una palabra sobre el catolicismo de ambas que las une es un catolicismo no institucional y a mí que tú lo has insinuado antes en una de tus intervenciones has distinguido entre cristianismo y catolicismo y es verdad que a mí Concepción Arenal me parece que es cristiana en el sentido de que ejemplifica bastante bien los valores evangélicos de preferencia al pobre al necesitado las obras de misericordia la moral prójimo mientras que Pardo Bazán que se dice que es mística de Texas arriba y positivista de Texas abajo me parece que tiene un catolicismo más cultural y que y por tanto menos comprometedor yo una vez a un político aquí bien conocido no lo voy a mencionar pero bien conocido de que socialista que hace una gran exhibición de sus creencias religiosas un amigo lo definió que me pareció perfecto como un así como quizá Concepción Arenal era una creyente no practicante a este político se le definió como practicante no creyente y yo me pregunto si Pardo Bazán tiene algo de practicante no creyente es decir y en cambio esta Concepción Arenal de una mujer practicante no creyente no practicante aunque no practicante en el sentido de los sacramentos practicante en el sentido de los valores evangélicos ¿estáis de acuerdo con eso? Bueno por ejemplo en el caso de Arenal yo la veo una concepción completamente cristiana de la vida pero ella era muy crítica con los comportamientos digamos hipócritas de un catolicismo social que hace lo que debe hacer pero que no lo siente y que por otra parte actúa en contra de lo que ese catolicismo en fin imperante pues tiene de fondo ¿no? Entonces ella es crítica por ejemplo pues puede no ir a misa puede criticar muchas muchas decisiones por ejemplo por ejemplo tiene un poema feroz contra Pío Nono por una encíclica que va contra en fin movimientos heterodoxos relacionados con la ciencia y con la estética etcétera es decir es una mujer muy crítica y me permito solo pues una anécdota que revela muy bien lo que era la familia Arenal madre e hijo sobre todo que estaban muy unidos y es que cuando muere Arenal la están cuidando dos monjas y le dicen al hijo a Fernando su madre se está muriendo por favor llame al confesor para que le dé los últimos sacramentos Fernando no llama a nadie porque no quiere que a su madre le den los últimos están de acuerdo madre e hijo y efectivamente en la esquela salió no salió que había recibido los últimos sacramentos cosa que motivó que su amigo monasterio le pidiera a Fernando explicaciones de cómo había muerto su madre y Fernando le contesta a monasterio te tiene que bastar saber que mi madre ha muerto y en el último momento estaba preocupada por unos dolores de su nieta más que por los suyos propios si yo creo que leyendo tu biografía cosas que había leído antes pero leyendo tu biografía es evidente que que Concepción Arenal era una auténtica cristiana en el sentido evangélico del término y en el caso de Pardo Bazán el catolicismo era el sustrato de su sentido común en buena medida informaba su vida entendía el catolicismo como decía antes Dios es bueno y sus obras son buenas un catolicismo amable un catolicismo de consuelo nunca beato porque realmente ni nunca ultracatólico tuvo muchos problemas con los ultracatólicos pero digamos yo creo que fue siempre creyente pero con ese punto que ella le decía a Galdós tú y yo vamos para un poco nihilistas en ese sentido digamos ella tenía mucha era muy tolerante ella creía que la base de la civilización era la tolerancia eso lo escribe una enorme cantidad de veces y cuando va a Bélgica y ve el catolicismo liberal en Bélgica piensa que ese sería el catolicismo que sería útil y que sería ejemplar y utiliza el término ejemplar para la España de la época por lo tanto tiene problemas con los ultracatólicos y el catolicismo es una forma de consuelo eso se ve se ve muy bien en una obra temprana su biografía de San Francisco de Asís que se siguió reeditando todo el siglo que también elija a un heterodoxo como era San Francisco de Asís dice bastante de ella pero esa profundidad cristiana moral de Concepción Arenal no la tenía pero en cambio o sea y ahí convergemos las dos realmente la tolerancia las dos defienden la tolerancia religiosa que en aquel momento era algo muy valioso bueno tenía un apartado aquí que voy a saltarme sobre la imagen de la vida que custodiarían sus hijos ambas tuvieron tres hijos y ambas tuvieron un hijo calavera que les dio muchos disgustos aunque incluso Pardoazán desheredó en determinado momento aunque parece que no así que voy a hacer ya las dos últimas sugerencias una se la he anticipado si dispusiéramos de una máquina del tiempo y pudierais tú filtrarte en el pazo de los Núñez donde pasó los últimos años cerca de Vigo y fueras una de esas personas que pasan por ahí y tuvieras una conversación con ella y tú te filtraras en la tertulia que tenía en la calle San Bernardo o en la calle Princesa y fueras parte de esa tertulia ¿cómo os imagináis que os hubiera parecido? ¿qué tal os hubiera caído cada una de vuestras biografiadas? Bueno yo esa pregunta la veo muy difícil de contestar porque ese futurismo del pasado no sé porque todo dependería de si yo tuviera digamos formara parte de la generación de Arenal o fuera con mi mentalidad actual lo que puedo decir es que a mí la biografía de Arenal me ha afectado personalmente es decir yo me he enamorado del personaje y muchas veces ahora por ejemplo cuando tengo un problema o tal pienso ¿qué haría Arenal? ¿cómo pensaría Arenal? es decir que la he incorporado a mi propia digamos a mi propia filosofía ¿no? en ese sentido la he hecho mía no sé qué hubiera hecho la respetas profundamente profundamente y además creo que es uno de los personajes más interesantes de la vida moral española ¿qué hubiera pasado en la tertulia? a mí me hubiera gustado ir sobre todo al Pazo de Meiras y ver el ambiente que había ahí pero también en estas tertulias yo creo que lo que hubiera hecho fundamentalmente hubiera sido intentar escuchar y oír a ver qué pasaba allí y no me imagino que Pardo Baza me hubiera caído mal y bien que es lo que me ha caído mientras escribía esta biografía pero más bien bien ¿no? en algunos aspectos en general finalmente es una mujer con una potencia intelectual con un vigor con una joie de vivre con una tolerancia que te atrae me atrae muchísimo pero hay momentos en que creo que no estuvo a la altura del personaje que a mí me hubiera gustado que hubiera estado a la altura lo cual implica un cierto grado de identificación seminegativa que no sé calibrar en estos momentos y a la última de las últimas de las últimas cuando habéis escrito la biografía lo decís una más expresamente que la otra y es que cuando escribes una biografía en realidad es un acceso privilegiado a la época ¿qué habéis aprendido de la época que no supierais o la habéis aprendido mejor? ¿qué habéis aprendido de la época de Concepción y qué has aprendido de la época para mí es muy difícil de sintetizar porque era mi primera biografía de un personaje del siglo XIX entonces he aprendido muchísimo o sea me he tenido que documentar los contextos históricos de la época me he enamorado de Galicia por ejemplo yo la conocía poco y ahora pues en fin el paisaje gallego lo he hecho muy mío he aprendido muchas cosas pero creo que esa es una de las grandes ventajas de la biografía que te permite no solo profundizar en un personaje sino en todo el entorno que ese personaje vive y eso es maravilloso tú lo dices especialmente en tu biografía que has aprendido de la época he aprendido no recuerdo lo que he escrito pero en este momento lo que pienso que he aprendido sobre todo ha sido la pluralidad del siglo es decir que el siglo XIX y el último tercio y principios del XX tenía una imagen más lineal y sin embargo me he dado cuenta de que en ese siglo había muchos siglos había muchas maneras de ver el mundo distintas he constatado la fortaleza del liberalismo español el hecho de que nuestra historia no es una historia exclusivamente de atraso no es una historia exclusivamente de oportunidades perdidas sino que había horizontes muy abiertos y uno de ellos el horizonte que abre la puerta Pardo Bazán en ese sentido la pluralidad del siglo el interés del siglo en su diversidad es quizá lo que más me ha llamado la atención porque yo había trabajado siempre me había quedado en el 68 había trabajado sobre el reinado Isabelino me había quedado en ese momento crucial del destronamiento de Isabel II y ver ese mundo abigarrado del mundo de la restauración y también he aprendido ese carácter de encrucijada que son todos los individuos de distintos contextos eso me parece importante Pardo Bazán es un híbrido es una encrucijada de distintos mundos del mundo liberal progresista del mundo conservador del mundo y de qué manera se convivía se pudo convivir durante tantísimos años bien en ese mundo y luego todo se frustró en los años 30 pues yo he aprendido una barbaridad leyendo el libro entre otras cosas como vosotras decís ahora que en esa época fue posible vidas logradas también no solamente desgracia no solamente guerra no solamente conflicto también vidas logradas porque con toda la conflictividad que arrastraron fueron dos vidas admirables creo que la biografía además vuestra biografía son milagrosas ofrecen el testimonio de dos vidas casi milagrosas que uno piensa cómo es posible que no estén permanentemente en nuestra conciencia cuando están otras que a lo mejor no lo merecen tanto y además he aprendido mucho en esta conversación yo particularmente además me lo he pasado bomba espero que la gente haya disfrutado de este rato muchas gracias muchas gracias gracias